Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. Abajo tenés el link para ver los goles con que empataron en el Bielsa, en el estadio, en el Parque Independencia ahí en Rosario. El equipo local, New Soul Boys de Rosario y el equipo de San Lorenzo de Almagro, que con este empate no se puede trepar a la punta. Queda con 25 puntos a 2 de Boca, que tiene que jugar todavía, ¿no? Así que si en caso de que llegara a ganar Boca se alejaría bastante de la punta, ya quedaría 5. Y el equipo de New Soul Boys tiene 19 puntos, está octavo, pero supuestamente puede recibir los 3 puntos y es insólito. Si dan los 3 puntos esos contra Arsenal, se lo pueden sacar Arsenal, pero no te lo puede dar a New, que parece 3 a 0, te pasaron por arriba, los puntos no se los pueden dar. Así que esperemos qué pasa, pero un partido en el que atacó un poquito más a Lorenzo, si bien dependió de Cauteruccio, dependió mucho de Cauteruccio. Todas las pelotas para él, no jugó Bufarini, no pudieron tirar bien los centros, pero a pesar de eso fue más la posesión de New Soul Boys, pero una buena actuación de Ustari, sobre todo en el segundo tiempo, le permitió empatar a New, ¿no? Porque él sacó al Cauteruccio una tremenda, y Cauteruccio anduvo, a pesar de haber hecho un gol, anduvo esquivo con el arco, si no hubiera ganado San Lorenzo, mereció ganar San Lorenzo. Jugó mejor, pero con Cauteruccio muy aislado, muy aislado. Se las arregló solo para jugar, o sea, es guapo un delantero que prácticamente juega solo, no lo acompañó nadie, un poco Romagnoli, pero se las arregló para meter un montón de... creo que todas las jugadas de gol fueron de él. Las siete que tuvo San Lorenzo, contaron por el gol, fueron de Cauteruccio, si mal no recuerdo. O seis habrán sido. Y alguna que de este chico blanco, y después nada más. Bueno, New Soul Boys fue con Ustari, López, Leandro Fernández, Casco, Cáceres, Bernardello, reemplazado por Tevez, Mauricio Tevez, Diego Mateo, que se fue expulsado por Amarilla, para Amarilla Roja, un buen juego, jugó muy bien Mateo, como siempre, y Bernardello también. Orsan, reemplazó por Alexis Castro, Azequiel Ponce, que hizo el golazo ese de Zurda, de afuera. Figueroa, reemplazó por Raúl Villalba, y Maxi Rodríguez, que también tuvo algunas, y también jugó bien entre Maxi Rodríguez y este chico, Diego Mateo, los mejores jugadores del equipo de New Soul Boys. Y por el lado de San Lorenzo, lo mejor fue Cauterucho, ¿no? Cauterucho la rompió, para mí es el mejor jugador del partido. Hizo el gol, también, que fue un gol medio sucio, pero el medio tropezándose, pero definió bien, y después tuvo un montón más. Le faltó lo mínimo, hubo una jugada tremenda, de izquierda a derecha, que hizo todo bien, y cuando pateó de Zurda, la pasó al lado del palo, pero una jugada que se la armó toda él, a lo guapo. La verdad que Cauterucho es un delantero tremendo, lástima que este Bausa no le pone a otro delantero que juegue con él, para jugar con dos delanteros. Con alguien que le lleve marca a Cauterucho, puede ser muy interesante para San Lorenzo. Pero bueno, fue un empate, es justo, veremos qué pasa. A la derecha se suscriben al canal, abajo está para ver los goles. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.